Estamos hoy aquí para anunciaros que otra etapa más hemos quemado Después de mucha risa, algunos llantos, por dentro ya lo estamos celebrando ¿Qué vas a hacer? Lo has decidido ya ¿Qué se te da bien? ¿Qué quieres estudiar? Tienes que elegir que el tiempo se te va Que el tiempo se te va, se te va, se te va Tus notas como van, como van, como van Estoy tan agobiado, la cabeza da mil vueltas, no sé qué pensar Elijo humanidad, es ciencia, es arte o formación profesional Qué difícil estar pensando, debía estar estudiando Mañana estaré olvidando, va, celebrar, va, eso terminado Vamos, ya está bien, no todo se ha acabado ¿Qué vas a hacer? Hoy nos graduamos, vamos Que el tiempo se te va, se te va, se te va Tus notas como van, como van, como van A todos hoy queremos desearos Que lo que decidáis vaya a agradaros El tiempo juntos, el tiempo juntos, lo hemos disfrutado El acero siempre estará a vuestro lado Enhorabuena por haberlo logrado Que el tiempo se te va, se te va, se te va Tus notas como van, como van, como van Estoy tan agobiado, la cabeza da mil vueltas, no sé qué pensar Elijo humanidad, es ciencia, es arte o formación profesional Qué difícil estar pensando, debía estar estudiando Mañana estaré olvidando, va, celebrar, la ESO terminado Vamos, ya está bien, no todo se ha acabado Que el tiempo se te va, se te va, se te va Tus notas como van, como van, como van Ven aquí, ven aquí, me dejas tu libreta No la tengo, olvidé, olvidé que había que traerla Ven aquí, ven aquí, has hecho hoy la tarea Mañana, mañana, te la puedo traer, ya Qué difícil estar pensando, debía estar estudiando Mañana estaré olvidando, va, celebrar, la ESO terminado Vamos, ya está bien, no todo se ha acabado Queda septiembre, que el tiempo se te va, se te va, se te va Tus notas como van, como van, como van Que el tiempo se te va, se te va, se te va Esto ya es el final, el final, el final was gonna traer the world down the sun Se te va, se te va, se te va, se te va, se te va Gracias por ver el video.